Música Hola, hola amigas y amigos de este tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá Una vez más te saluda tu amiga Estelita y hoy día para presentarles la preparación del riquísimo ají de gallina o ají de pollo Esto es un pedido especial que tengo de dos suscriptores que me pidieron que haga esta recetita Saludos para Mario Ceballos desde Argentina nos escribió pidiéndolo Y Fanny y Fano que parece que son una parejita que también nos solicitaron esta deliciosa receta del ají de gallina Vamos a ver los ingredientes Necesitamos para nuestro ají de gallina Lechuga, hojitas de lechuga Papas amarillas ancochadas Yo tengo cuatro amarillas ancochadas de tamaño mediano Perejil picado Aceitunas al gusto Huevos ancochados Tenemos por acá queso parmesano aproximadamente de dos a tres cucharas Aquí tenemos cuatro almendras Y una pecana que la hemos tostado y lo hemos picado en trozos pequeños Vamos a necesitar una cebolla también de aproximadamente 100 gramos Le he cortado a lo largo porque luego lo vamos a aderezar y licuar Una taza de leche evaporada de la marca que ustedes prefieran Pimienta, comino Tres cucharadas de ají amarillo, el mirasol Ajo, una cucharada Muy poquito de orégano Sal El palillo opcional también Depende de cómo nos vaya con el color Necesitamos unas cinco a seis tostadas O pan francés Les comento en este espacio que siempre lo hacía yo con pan Pan francés El pan que queda a veces de un día o dos días que tenemos en casa Pero un día tuve la necesidad de hacer este plato delicioso No encontré el pan Pero encontré tostadas Y las puse en mi ají de gallina Y la verdad que me quedó delicioso Desde aquel tiempo yo prefiero hacerlos con tostadas Es opcional si ustedes gustan lo hacen con tostadas O de lo contrario si tienen pancito en la casa También pueden utilizar el pancito de la casa Un chorrito de aceite para nuestra fritura Y un ají amarillo, el fresco Al cual le he sacado las venas Le he sacado las pepitas También vamos a necesitar pollo El pollo es una media pechuga El cual lo hemos puesto a zancochar aquí Con un poco de sal Y unas ramitas de apio Vamos a zancochar nuestro pollito por más o menos 20 minutos Sigue aquí zancochando nuestro pollito a fuego lento Entonces esos serían los ingredientes para nuestro delicioso ají de gallina O ají de pollo Ya regresamos Bien amigas, amiguitos Ya hemos zancochado nuestro pollito Vamos a esperar que enfríe Para poder ya hacerlo trocitos pequeños Ahí también hemos tenido el resultado de este hervor Que hemos dado a nuestro pollo Tenemos nuestro caldo Con el cual vamos a terminar nuestra receta también La vamos a necesitar Así que ahora nos vamos a la olla Porque vamos a empezar nuestro aderezo De nuestro delicioso ají de gallina Vamos a calentar nuestra olla Y vamos a echar un chorro de aceite Más o menos unas dos cucharas grandes de aceite Un buen aceite, un aceite vegetal Y vamos a poner ahí nuestra cebolla Esperamos que dore nuestra cebollita Hay que darle siempre el tiempo que necesita cada uno de nuestros ingredientes Para que el resultado de nuestra comidita sea muy espectacular Muy deliciosa Así es que vamos a dorar nuestra cebolla Vamos a dorar aproximadamente entre tres y cuatro minutitos Así es que mientras yo hago esto Ya regresamos Bien amigas Ahí está dorando nuestra deliciosa cebollita Vamos a agregarle una cucharada de ajo Vamos a mover y a dejar también que se fría Vamos a aprovechar este tiempito de echarle el ají fresco También para que se fría ahí No se preocupen amiguitas, amiguitos Ustedes ven que estoy echando cebollas enteras Y estoy echando un pedazo de ají entero Porque todo esto lo vamos a llevar a nuestro procesador A nuestra licuadora Así es que no, no se me preocupen Vamos a freír Yo siempre les digo y les recomiendo Que friamos bien nuestra cebollita Tengamos muy rico nuestro aderezo Para obtener el sabor que debemos de tener Cuando hagamos ya nuestra comida Aquí vamos a ponerle un poquito de sal Recuerden que el caldito de pollo ya tiene sal Vamos a dorar muy, muy, muy bien nuestro ajo Nuestra cebolla Y nuestro ají Seguimos friendo nuestro ají Con nuestra cebolla y el ajo Entonces en este momento vamos a echarle el ají mirasol molido Que son tres cucharadas grandes aproximadamente Hay que freír también este ajícito Amigas, amigos Dependiendo del ají, el color que le dé Vamos a aprovechar y solamente vamos a ponerle muy pero verdaderamente Muy poquito de palillo A ver, esperense Aquí vamos a echarle un poquito Nada más Casi nada Entonces vamos a dejar Que siga Dorando, friéndose bien Nuestros condimentos Vamos a ponerle un poquito de pimienta Poco nada más No necesita mucha pimienta Nuestro delicioso comino Y seguimos dorando y dejando que cocine bien estos ají Ir moviendo Para que no se nos vaya a quemar Vamos a seguir dorando Y ya regresamos Bien, amiguitas Aquí está ya nuestro ajícito Muy bien doradito Muy bien frito Vamos a ponerle una pizquita de orégano Solo un poquito Solo un poquito Vamos a mezclar Vamos a poner en estos momentos Las tostadas ¿Qué vamos a poner? Aquí vamos a poner el caldo Recuerden, amigas Que les dije Que todo esto Lo vamos a llevar A nuestro procesador A nuestra licuadora Así es que no se asusten Esto sale muy, muy delicioso Aquí vamos a ponerle Un poco de leche Miren como se ablandó el pan Con el caldo Que está caliente No necesitamos primero Poner a remojar Como otras personas Quizás que hagan así Que ponen a remojar El pancito con leche Primero Porque el caldito Que está caliente Y más el aderezo Va a hacer que Este pan Se remoje Mire, se llene de caldo Se llene de la leche Así es que esto Vamos a llevarlo A nuestra licuadora Y entonces En un ratito Ya regresamos Amigas, amigos Mientras nuestro aderezo Está ahí listo Esperando que Lo llevemos A la licuadora Yo he querido hacer Un pequeño alto Para que ustedes vean Como deshilachamos El pollo Mejor dicho Ya claro Como trozo el pollo La idea es A mi parecer No hacer esto Amiguitas Deshilacharlo así En tiritas finas No A mí No me gusta La forma en que Yo hago el pollo Es hacerlo En trocitos Más o menos Gruzos De esta manera Porque luego Con la crema Y el movimiento Que uno le hace A la olla Nos va a quedar No se va a sentir El pollito Entonces vamos a hacerlo De esta manera Para que nuestra familia Sienta que es Una carne Que ellos están Sintiendo En nuestro delicioso Ají de gallina O ají de pollo Entonces Con esta recomendación En un momentito más Ya volvemos Bueno amigas Amigos Ya deshilachamos Nuestro pollito Así es que vamos Ahora a Licuar El aderezo Que hicimos Con nuestra cebolla Nuestros ajíes El pan La leche Y el caldo De pollo Que obtuvimos Del zancochado Así es que vamos A ponernos A licuar Aquí está Entonces en un ratito Volvemos Para ver Que vamos a hacer Con este licuadito Bien Entonces ya hemos Licuado El aderezo Que hicimos Con los ajíes La cebolla Entonces procedemos A echar todo eso En nuestra ollita Yo la estoy haciendo En una ollita De barro Pero ustedes La pueden hacer En la ollita En la cacerola Que tengan en casa No hay ningún problema Ahora vamos A poner de nuevo Nuestro Aderezo Ya licuado Con el pan La leche En la cocina Y vamos a mover Hasta esperar Que obtener Un punto Especito No se preocupen Si ustedes ven Que está un poco Aguado En su licuadora No hay problema Porque cuando ya Va al fuego Esta crema Va a tender A espesar Entonces vamos A aprovechar Este tiempo Para probar Nuestra Sal Es el momento De aprovechar Para probar Nuestra sal Al mío Le falta Un poquito Ya está Entonces vamos A seguir Moviendo Esperando Que ya El calor De nuestra Candela Haga el efecto Que necesitamos Que es Espesar Nuestro Nuestro Licuado Licuado Vamos a echarle El pollito Ahí está Todo el pollito Que hemos Deshilachado Bueno No es Deshilachado Sino que hemos Hecho en trozos Muy muy pequeños Pero gruesitos Miren Miren ya El calor De la De mi cocina Ya este Está haciendo El efecto Que necesitamos Y ha espesado Nuestra preparación Entonces Sigamos Moviendo Nuestro Rico Ají De gallina Vaya Quedando En la Parte Final Quiero Agradecerles A todos Los amigos Amigas Seguidores Que me Comentan Por nuestro Youtube Por Facebook A todos Ustedes Amigos Muchísimas Muchísimas Gracias Por los Alcances Las sugerencias Que ustedes Nos dan Yo de verdad Muy agradecida De todo Lo que Ustedes Me escriben Recuerden Suscribirse A mi canal Compartir Estas recetas Que son hechas Con mucho cariño Para todos Ustedes Recordarles Siempre Que En este En este Canal Lo que queremos Es compartir Recetas Simples Esas recetas Hechas En casa Vamos a Ponerle En este Momento Nuestra Nuestra Pecana Con nuestras Almendras Esto le da Un toque Muy muy Especial Estas Almendras Y esta Pecana Fue tostada Y fue Trozada Como ustedes Ven así Picadito Muy finamente Prácticamente Ya tenemos Listo Nuestro Ají De gallina Porque No necesitamos Realmente Que hierva Nuestro Nuestra preparación Solamente Lo que estamos Esperando Es que Espece Que le de El punto Que debe Tener Nuestro Nuestro Plato Del día De hoy Así es Amigas Amigos Que caliente Entonces Regresamos En un Minutito Bueno 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 amigas Amigos En este Momento Vamos a Echarle Nuestra Preparación Nuestro Queso Parmesano Ahí Está Esto También Le va a Dar Un Delicioso Sabor A nuestra Comidita Del día De hoy Bien amiguitas Entonces Ya Está Terminado Nuestro Delicioso Ají De gallina O ají De pollo Como ustedes Lo quieran Decir Si ustedes También Tienen Gallina Y el Tiempo Para poder Sancochar La gallina Dale El tiempo Que tiene Que Cocinar Esa Gallina Fantástico Lo pueden Hacer Con Gallina Pero Como siempre Paramos Nosotros Apuraditas Y que El tiempo Nos gana Pues lo Estamos Haciendo Con Pollito En Esta Oportunidad Vamos A regresar En Un Momentito Porque Ya Vamos A Servir Nuestro Delicioso Ají De Gallina Volvemos Bien Amigas Amigos Llegó Nuestro Momento Favorito Que Es Ya Servir Nuestro Delicioso Plato Del Día De Hoy Que Hoy Día Se Trató De Un Delicioso Ají De Gallina Dos Formas De Servir Aquí Vamos A Servir Como Una Forma De Una Entrada Y Aquí Como La Forma De Un Plato De Fondo De Un Segundo Entonces Vamos A Mirar Como Quedó Nuestro Delicioso Ají De Pollo Yo Lo Deje Reposando Más O Menos Un Cinco Minutitos Entonces Ahora Vamos A Disponernos A Servirnos Nuestro Delicioso Ají De Vamos A Poner Una Cantidad Encima De Nuestras Papitas Lo Mismo Vamos A Hacer En Este Platito De Aquí Muy Rico Como Ven Ustedes Se Ven Los Trozos De Pollo No Está Deshilachadito Que En Verdad No Como Les Comenté No Me Agrada Mucho Entonces Vamos A Decorar Nuestro Plato Ponemos Un Poco De Queso Parmesano Este Quesito Le va A dar Un Sabor Pero Espectacular A Nuestro Ají De Gallina Decoramos También Con Un Poquito De Perejil Que Ya Hemos Picado Así Así Amiguitas Con Mucho Amor Con Mucha Paciencia Con Mucho Cariño Porque Es Para Nuestra Familia Entonces Le ponemos Su Huevito Y Le ponemos Su Aceitunita cocina como mamá, regálame un like si te ha gustado el tutorial del día de hoy y ahí estamos siempre para responder todas tus sugerencias y tus comentarios. Nos vemos hasta una próxima. Bye.